que tenía aquí a mi lado Ya no te odio Hace mucho tiempo pensé que serás un infeliz el que me hacía sufrir Ya no te odio Ahora entiendo lo que le llaman amor Ya no te odio Oye, contigo tal vez eras mi amigo otra vez Ay, pero ya no te odio Tan solo por ahí me olvidaré de ese rencor Díselo, se puede volar Ay, contigo Ya Por hoy me escapé Del peligroso amor que me tenía atrapado Las confusiones que tenía aquí a mi lado